Se puede decir que voy a comenzar mis vacaciones de verano de una forma muy radical. Hoy voy a probar un coche que es casi una barqueta. No tiene techo ni plaza, coche casi de competición homologado para andar por la calle. Tiene, por daros algunos datos, un motor de origen de moto de Suzuki Hayabusa de 1300 centímetros cúbicos preparado en Inglaterra por PowerTech y da una potencia de 269 caballos para mover poco más de 500 kilos. Es decir, es un coche, como su nombre dice, Radical. Estamos hablando del Radical SR3, propiedad de Drivex, que nos ha invitado a probarlo hoy en el circuito del Jarama. ¿Qué mejor sitio que un circuito para probar un coche de estas características? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.